¿Qué pasa si una mujer entra a la política, cambia la mujer? Si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Michelle Bachelet. Diputadas, diputados que hoy nos acompañan en esta directiva, mi nombre es María Natalia Oyucan y represento al Distrito 10. Mi propuesta es de la Ley de Cuidados para el Estado de Quintana Roo. ¿Cómo podemos seguir hablando de democracia cuando todavía venimos arrastrando los fantasmas que nos han asociado por el hecho de ser mujeres? El Estado debe ser el eje rector que no permita que se sigan reproduciendo las cadenas que nos han dividido. Por eso, debemos de trabajar en mecanismos que vayan desfragmentando las investiduras sociales que solo causan división y al mismo tiempo se convierten en generadores de violencia. Por eso es importante que se visibilice el trabajo que se hace al interior de los hogares, que representa una cuarta parte del producto interno de nuestro país. Para ser precisa, 23.2% me refiero al no remunerado. ¿Cómo podemos seguir cerrando la brecha de desigualdad si en nuestro país millones de personas mayores de 12 años realizan trabajos domésticos y de cuidados sin recibir remuneración? Lo peor de todo es que el 71% lo llevan a cabo las mujeres. Si seguimos desagregando los datos estadísticos, en lo que refiere a la tasa de participación económica, bajo el mismo rubro, se le otorga el 96.1% a los hombres y para las mujeres el 65.4%. Si bien se hace una analogía en lo que respecta a la participación en actividades económicas, se tiene a 78 de cada 100 hombres y 44 de cada 100 mujeres, lo cual refleja una disparidad. Porque quiere decir que las segundas no están participando de igual forma y esto se convierte en una problemática de origen público. Porque el trabajo remunerado nos permite independencia y toma de decisiones. Ahora, en lo que refiere al número de horas que se invierte la semana en el trabajo remunerado, el 45.8% es por parte de los hombres y 37.9% por parte de las féminas. Lo cual también es alarmante, porque estas últimas no se equiparan al mismo número de horas que pueden laborar los primeros, lo cual nos intúa en desventaja, porque se corre el riesgo de tener trabajos precarios, inseguridad social e ingresos bajos, tal cual lo señala la misma fuente de datos estadísticos de las mujeres. Con base en el análisis, invita a reflexionar a que las mujeres en gran parte seguimos siendo atadas por los roles y estereotipos de género. La gran pregunta es, ¿qué nos falta para disolver esos lazos invisibles que no nos permiten agostar plenamente de nuestros derechos humanos? Si todavía se nos sigue impregnando, que por asignaciones sociales debemos de seguir siendo las cuidadoras. Como por ejemplo, en la edad de 30 a 59 años, se puntualiza la mayor carga doméstica, que no disminuye por acceder a un mismo puesto de trabajo, es decir, se configura la doble o triple jornada. Y es así que pensamos que aún menores, cuando tienen un cónyuge, las primeras siguen repitiendo los patrones de servilismo hacia el sexo opuesto. Por lo mismo, propongo indiscutiblemente la Ley de Cuidados para el Estado de Quintana Roo, tal cual se está promoviendo en la Ciudad de México y existen países como Paraguay. Esto nos ayudará a impulsarnos como mujeres a ser independientes, a disfrutar de nuestro espacio libre, pero también que desde el ámbito gubernamental se invita a deconstruir los roles y estereotipos de género, desechando aquellos anuncios publicitarios que promueven la reproducción de roles, que tengamos la plena seguridad, que los adultos mayores tengan sus espacios, las personas con discapacidad tengan facilidades de accesibilidad y los infantes estén muy bien cuidados con horarios extendidos para el pleno goce de nuestros derechos humanos. He dicho. Gracias.